El sábado 15 de agosto quedará la historia como el año en el cual la fiesta del maíz se vivió de manera virtual y en el cual uno de los personajes más icónicos de la cultura sonsoneña desapareció. Amparito, la boba del pueblo, falleció llevándose el cariño de miles de sonsoneños. Paz en su tumba. Con una sonrisa despampanante, pegajosa y sin duda única como era ella, siempre recordaremos a Amparo Londoño Jaramillo, Amparito o la boba del pueblo, que como ella misma lo decía, de boba no tenía ni un pelo. Para hablar de fiesta del maíz y desfiles necesariamente se tiene que hacer referencia a Amparito, todo un ícono de la cultura sonsoneña, un referente en el mundo, del municipio, quien por muchos años entregó parte de su vida a las causas sonsoneñas, siempre con una sonrisa. Hoy tenemos un personaje muy especial, me encuentro con la señora Amparo. Señora no, señorita mi amor, como así, como me ha costado de trabajar. Bueno, señorita, muchas gracias, oiga, muy queridos pues, que me tienen en cuenta, habiendo tanta gente, personajes aquí, ilustres. Su vida, diríamos que continuamente fue una fiesta del maíz, entendida esta como un estado constante de alegría, de cercanía, de compartir con el otro, de ayudarlo, de escucharlo. Esa alegría y espontaneidad que siempre reflejó ante no solo sus paisanos, sino donde todo aquel que llegara a cruzar unas palabras con ella, sacaba esa sonrisa. Y esa alegría que siempre quedará marcada en nuestros corazones. Les cuento que Amparo Londoño, o Amparito como cariñosamente le decíamos, para mí significó mucho. Significó una amiga, una persona especial, una persona que me enseñó muchas cosas maravillosas, especialmente a poder cultivar mis personajes, como lo hice varias veces con ella, en el bobo del pueblo, en lo que nos correspondía, en parranderos de fin de año. Y recuerdo que ella disfrutó demasiado cuando la asociaba mejoras públicas en el convite, y nosotros cogíamos el convite con la defensa civil, la veíamos bailando y disfrutando mucho allá. Bailaba toda la noche, parecía un trompo. Amparo Londoño era sin duda uno de los tesoros vivos del patrimonio y la cultura de Sonzón, no solamente por el papel que desarrollaba en sus desfiles de la familia Castañeda, los treinta peones, primeras pobladores, artes y oficios, sino por toda la labor humanitaria y humana que desarrollaba. En Amparito siempre encontrábamos una persona con quien conversar, con quien darnos un abrazo, con quien tomarnos algo, una persona alegre que siempre estaba abierta a escucharnos. Es una gran pérdida que se siente especialmente en el día que inicia la fiesta del maíz, el día de su cumpleaños, pero que le podemos dar como honor, como homenaje, el hecho de seguir con esta fiesta viva, de seguir difundiendo esta tradición de Sonzón que ella ayudó a construir. Si no fuera por personajes como Amparito, la fiesta del maíz no hubiera alcanzado todo este reconocimiento que hoy tiene y no tuviera las características especiales que hacen de la fiesta del maíz un evento único en Colombia. Fue una mujer que nació el 15 de agosto de 1938, nació con la fiesta del maíz y en su corazón se inyectó una enorme energía, como un gran sol, para irradiar a todos los sonsoneños un mensaje muy claro, el amor a Sonzón, el amor a su lar nativo, a su tierra natal, el amor por la fiesta del maíz. Ella, de una manera cívica, espontánea y solidaria, encarnó varios personajes, como la boba, la monja o la indígena de los primeros pobladores, y año tras año se gozaba y hacía gozar a toda la comunidad con esa gran alegría y luminosidad. El mensaje claro y la herencia que nos dejan Amparito a los sonsoneños es hacer las cosas con amor, participar con civismo y dejar a Sonzón en el puesto más alto, llevando con identidad nuestra cultura y nuestra identidad cultural. Con esa dama que se entregaba a los demás, cómo ayudaba en la Cruz Roja, cómo tenía una sonrisa para todos, para los bizcochos, siempre acompañó en muchas ocasiones a Carmen Rosa y a Baldomero en los caminos de contar la tradición de Sonzón. Entonces hoy la cultura está de luto porque se fue un ser muy especial que nos dejó grandes enseñanzas. Y la Dirección de Cultura tiene un legado y una responsabilidad muy grande, como lo decretó el alcalde, en recordación y en honor a esa memoria, a la vida y obra de Amparito. Amparito Londoño va a tener un lugar muy especial en el Museo Fiesta del Maíz, donde propios visitantes van a ver en ese rinconcito un pedacito de esa dulzura, de ese cariño y de ese amor y la tradición que le dejó a nuestro Sonzón. Solo muere quien se olvida y Amparito siempre estará en nuestros corazones. Gracias, gracias por ese amor y ese aporte tan grande que le diste a la cultura de Sonzón. Creo que hablar de Amparito Londoño es hablar de que nos enseñó que vale la pena vivir, que vale la pena ser por su pueblo, que vale la pena desgastarse por los demás, que a pesar de que el corazón a veces llora, los labios ríen, porque esa sonrisa es la que le da a otros todavía, que están en dificultades, ánimos para continuar existiendo. Le voy a leer una ensalada sonzoneña que se hizo por motivo de esta, y dice, se fue Amparito Londoño, se quedó sin boba el pueblo, siendo del cielo su premio por el amor al creador. En la historia se lució con confite su muñeco, y deja un enorme hueco en cada desfile y rumba. Hasta el baile de la tusa, de luto se la rumbió. Hoy le dijo el gran señor, como no hay fiesta en Sonzón, armemos un parrandón con los compadres del cielo. Que descansen, pasan parito, y gracias a quienes se afilian a este homenaje. Sus ocurrencias, chistes e historias la hicieron única. Jamás existirá otro personaje como ella, la cual tenía tanta inteligencia para hacerse pasar por la boba del pueblo. Virgen a la fuerza, mártir del deseo. Murió sin probarlo rogar por él. Antes yo estaba rogando por él. Eso era José. Una viuda, muy joven, enviudó, y de todo entonces, se compró un case de mariachis, uno se llevó mariachis, una botella de ron, otra de aguardiente, se fue para el cementerio, y feliz bailando y de todo. Cuando llegaban los amigos, era María Mijita. Pero si su marido se acabó de morir, digo, vea, estoy feliz. Primera vez que sea, ¿dónde está? ¿Con quién está y quién se lo está comiendo? Bueno, mis amores, a todos los que no han llegado a venir a las fiestas del maíz, vengan que pasamos deliciosos. Jamás, Amparito, no se puede olvidar a quien ayuda a construir la historia y la cultura de un pueblo.